Hola amigos de TechCetera, acá estamos con el especialista de producto de Sony Él nos va a presentar unas novedades el día de hoy Hola Felipe, ¿cómo están todos? Hoy vamos a conocer el Xperia Z1, nuestro nuevo smartphone Y vamos a conocer el SmartWatch 2 Son los nuevos juguetes de Sony Lo más importante y lo que cabe resaltar es que son equipos que ya vienen totalmente sumergibles Los dos se pueden sumergir un metro durante 30 minutos Ya se acabó la época de que tengamos que preocuparnos por los temas del agua Entonces vamos a entrar primero a mirar nuestro Xperia Z1 Y posteriormente miraremos nuestro SmartWatch 2 y lo conectaremos Vamos a ver que en nuestra caja Como se pueden dar cuenta es una caja bastante pequeña ¿Cómo viene el equipo? Viene muy bien empacado Aparte de esta bolsita plástica que trae Viene protegido 100% Con unos stickers Para que el equipo llegue totalmente intacto a su usuario O a ustedes que van a ser los usuarios ¿Qué vamos a encontrar en la caja? Vamos a encontrar que aparte de nuestro Xperia Z1 De una vez lo vamos a prender Vamos a buscar nuestro botón de encendido Que está en la parte derecha del teléfono Está en el centro Es muy parecido al de la serie Z, ¿no? Sí, es muy parecido al de la serie Z Ese es uno de los puntos importantes en cuanto a diseño El teléfono prende y pues obviamente de inmediato dice Sony Vamos a pasar a la parte de los accesorios ¿Qué trae nuestro Xperia Z1? Viene con su cable de datos Que funciona como cargador también Para que lo podamos conectar al computador y cargarlo Pasar la información Vamos a encontrar nuestro manual también Para que lo aprendamos a manejar Igual en la página de Sony vamos a encontrar todo el soporte Como se pueden dar cuenta Vamos a hacer un paréntesis ahí Ya encendió el teléfono y lo primero que dice es Que cerremos todos los puertos del teléfono Porque es un waterproof Para que el teléfono pueda funcionar en el agua Y no vaya a tener inconvenientes De que se filtren los empaques O que se pueda dañar Lo primero que hay que hacer es verificar los puertos que estén bien sellados ¿Cuáles son los puertos? Para que lo tengamos en cuenta y de una vez vayamos en materia Antes de desbloquearlo y empezar a entrar a profundizar En el teléfono vamos a ver los puertos Como se dan cuenta Vienen con una pequeña tapita Pero vienen totalmente sellados Miren el empaque que traen los puertos Son en plástico En caucho, perdón Plástico en el fondo Pero plástico con caucho Para que se proteja muy bien Y quede totalmente hermético Encontramos uno de los puertos herméticos Vamos a encontrar otros dos puertos Que son el de la microSD Y el del puerto de carga El anterior que vimos Era el puerto donde se ingresa la SIM card Hay un puerto en el cual ustedes quizás se deneren curiosidad O interrogantes ¿Cuál es? Que ya lo vamos a ver Este El plúo de ingreso de los audífonos Ese puerto no viene con protección ¿Por qué? Primero anteriormente algunos teléfonos de los que venían Con ese protector ahí Como de goma Por el uso se deterioraban Y muchas veces por ahí era donde se entraba el agua Este puerto ya viene totalmente aislado Para que no transporte energía Entonces se va a poder meter al agua Y tiene una caja especial por dentro Que no va a filtrar al resto del teléfono Eso es una novedad En cuanto a que no vamos a preocuparnos Por estarle colocando algún empaque Para cuando lo vayamos a meter al agua Ahora sí vamos a entrar en materia a ver el teléfono Bueno, una pregunta Antes de que empecemos a ver el teléfono como tal Porque creo que vale la pena hacer la advertencia Cuando dicen agua Nos estamos refiriendo a agua de piscina Agua de río Pero no a agua de mar ¿Cierto? Importante tu pregunta El teléfono es totalmente sumergible En un metro durante 30 minutos Pero hay que hacer una claridad Teniendo en cuenta la pregunta que nos dice Felipe Y es que el teléfono no se puede sumergir en agua salada Porque como ustedes saben El agua salada es corrosiva El teléfono es en aluminio Y los integrados también tienen opciones en aluminio Y en metal Entonces eso va a corroer todo el tema de los puertos Y a futuro pues va a generar problemas en el equipo como óxido y deterioro Obviamente Tanto en la pintura como en el uso convencional del teléfono Entonces vamos a retomar Clara tu pregunta ¿Cierto? Claro que sí Ok Entonces voy a desbloquear el teléfono Cuando yo lo desbloqueo y enciende mi teléfono Lo primero que me pregunta es el idioma ¿No? Eso es lo que hay que configurar Entonces en este caso vamos a colocarle acá Español Colombia O si quiero pues le puedo colocar otro idioma Me empieza a preguntar una serie de configuraciones Sobre temas de red Información importante Lo primero que me sale Luego ya me dice que inserto una SIM En esto no tenemos una SIM card instalada por ahora Pero lo tenemos ya conectado a Wi-Fi Para temas de sincronización ahorita con el SmartWatch 2 ¿Qué encontramos en la pantalla? Pues nuestro inicio Las opciones principales de nuestro teléfono Que es Album Walkman Películas Y Playstation Que próximamente va a estar habilitado para América Latina Entramos a nuestro menú Vamos a encontrar que cambian algunas cosas Pero lo más genial Y es lo que quiero que veamos Es en la parte de Los videos Quiero que lo veamos ¿Por qué en la parte de los videos? Porque vamos a disfrutar de nuestra pantalla A lo que yo voy es a esto ¿Valdría la pena que le quitáramos el flap? Sí Es importante Porque se dan Las burbujitas Perfecto Uy claro La claridad de pantalla es increíble Después de quitarle el flap Viene con una pantalla Triluminos Que es la última tecnología de Sony ¿Qué hace la pantalla Triluminos? Perfectamente Lo que hace Es que tengamos mejor calidad en los colores La gama de colores va a ser más extensa Es muy sencillo Cuando yo entro a un Paint Por ejemplo En Paint tenemos varias gamas Sobre el rojo Sobre el amarillo Entre más gamas tengamos Cuando veamos videos Como en este caso Vamos a tener mejor calidad En la perfección de la imagen ¿Qué quiere decir? Los colores van a ser más vivos Como lo podemos ver en este video Pantalla Triluminos De 5 pulgadas Para tenerlo en cuenta ¿Listo? ¿Cuáles son los focos de nuestro teléfono? Ya que tocamos la pantalla Es pantalla Cámara Y waterproof Ya vamos a tocar la parte De la cámara Que es algo súper genial Teniendo en cuenta Que ya explicamos la parte del waterproof Pero ahorita vamos a Desarrollar otra serie De información Ahora Estábamos hablando del menú ¿No? Ya ves un equipo Que viene con Android Ice Cream Ice Cream Sandy No, perdón Jelly Bean 4.2.2 Vamos a verificar acá Versión Ah, claro Android 4.2.2 Jelly Bean Como todos se pueden dar cuenta Entonces ¿Qué nos da eso? Por ejemplo Como cosas particulares Puedo bajar la cortina Del teléfono Y encuentro configuraciones Personalizables En la pantalla Algo a lo que Ya que hablamos De personalización Y eso Y las cosas particulares Quiero llevarlos A la parte donde dice Mi conectividad Xperia Ahí vamos a contar Cosas bastante particulares Por ejemplo Espejo de pantalla Que es una buena opción Para compartir La imagen De nuestro teléfono Con televisores Sony Que tengan Este certificado ¿Qué hace esta función? Lo que permite Es que nosotros Teniendo nuestro teléfono En pantalla normal Activamos esa función La activamos en el televisor Y comparto la pantalla Sin necesidad De tener Bluetooth activo Sin necesidad De tener conexión a Wi-Fi Por DLNA Simplemente Él comparte la pantalla Y todo lo que yo haga En mi teléfono Se va a poder ver En mi televisor Y quiero que vayamos A otra parte importante Que es Control Dual Shop ¿Cuántos de ustedes Tienen un Playstation 3? Me imagino que muchos Y ahora más de uno Debería tener el Playstation 4 Gracias a nuestra Excelente interacción Vamos a poder conectar Con un accesorio Que vamos a encontrar En cualquiera De los Sony Store De Bogotá O en el lugar Donde nos encontremos Vamos a poder ubicar Varios accesorios Esto es un accesorio Que se va a poder conectar Una sola vez Por primera vez Al Control Dual Shop Con el teléfono Una vez lo sincronizamos Recordemos que los Controls Dual Shop Se conectan Vía Bluetooth A nuestro Playstation 3 Se va a poder conectar A nuestro teléfono ¿Eso en qué se va a traducir? Se va a traducir En que vamos a poder jugar En nuestro teléfono Sin problema Pero no con los dedos Como por lo general Se hace con los teléfonos Convencionales Que hay que colocarle Los dedos a la pantalla Y se pierde obviamente El paisaje De la presentación Del juego Aquí lo vamos a poder hacer Desde nuestro Control Dual Shop Con la mejor calidad De sensibilidad Que solamente nos ofrece Obviamente ¿Quién? Sony Entonces Retomemos Inclusive Una vez Lo sincronicemos Usted me corregirá Si estoy mal O bien Se puede jugar De manera inalámbrica ¿Cierto? Sí, claro Obviamente Muy buena Tu aclaración Sí Lo conectamos Por primera vez Con el accesorio Una vez se conecta La primera vez Y simplemente Tema de sincronización En adelante De manera inalámbrica Lo vamos a poder conectar O sea que vamos a poder Estar en nuestra oficina Y en ratos de ocio Conectamos de inmediato El Control Dual Shop Al teléfono Para poder disfrutar De los mejores juegos Y hablando ya de eso Hablando ya de juegos Vamos a hablar Acerca de la potencia De nuestro Xperia Z1 Viene con un procesador Snapdragon 800 Que es de última generación 2.2 De cuatro núcleos Quad Core Pero hay una ventaja Muy importante En ese procesador Aparte que es un procesador Súper veloz Y que nos da Toda la capacidad Que necesitamos Para disfrutar Nuestro smartphone Es un procesador Que es asincrono ¿Qué es asincrono? Al ser asincrono El procesador Nos va a permitir Que no consuma Tanta batería Porque los cuatro núcleos No van a trabajar Al tiempo En otros smartphones Pasa que Si yo activo el teléfono Empiezan a trabajar Los cuatro núcleos Sin importar La acción que yo haga Acá si yo solamente Utilice una aplicación Digamos que Whatsapp Y Facebook ¿Me va a utilizar qué? Un solo núcleo Porque no va a necesitar más Por ende no se va a calentar igual Y por ende no va a consumir Igual batería Porque uno de los temas Más importantes De los cuales nos preocupa A todos los clientes Todos somos clientes Finalmente Es el tema de la batería ¿No? Muchos se estarán preguntando Se preguntarán Bueno Con pantalla de 5 pulgadas Con una resolución Como es Trilúminos Y fuera de eso Con Un procesador Con las especificaciones Que tiene en el procesador Pues va a ser un teléfono Que va a consumir Mucha batería Pensando en eso Sony desarrolló Una funcionalidad Que se llama Bateria Stamina Vamos a ir al menú Ubicamos la función De batería Administración de batería Y vamos a encontrar Que dice Un día y 19 horas ¿Cierto? Pues quizás porque no tiene Conectividad Con el tema de la Micro La micro SIM Pero El batería Stamina Me va a permitir Que me pueda hasta duplicar El tiempo de batería De ahorro Entonces si yo lo activo Me va a salir un letrero El me dice Que con el batería Stamina Voy a poder ahorrar Más batería Y además de ello Voy a poder personalizar Las aplicaciones Que quiero que me notifiquen Cuando esté en modo Espera ¿Qué es el modo espera? Pues cuando lo metemos Al bolsillo ¿Cuántos de ustedes Han metido su teléfono Al bolsillo Con el 80% De la batería Y cuando lo sacan A la media hora Están en el 72 Y a ustedes Le sale una interrogante Y se preguntan ¿Por qué pasa esto? Claro Y además caliente Exactamente Y caliente ¿Pasa por qué? Porque dejamos aplicaciones abiertas Llámese Facebook Llámese Twitter Llámese Whatsapp Llámese correo Miles de aplicaciones O quizás hasta juegos Juegos que todo el tiempo Sincronizan con internet ¿Cierto? Pero gracias a nuestro Bateria de estamina Yo voy a personalizar ¿Qué quiero que me notifique? Y qué no quiero que me notifique Primero La activación Siempre activado Si lo vamos a utilizar Desde el 100% De la batería O vamos a querer Que se active A partir del No sé Quizás 30% Que es cuando estamos En estado crítico de batería Por decirlo así Si yo le activo La función De que a partir del 30% Él empiece a funcionar Él se activa A partir del 30% Y solamente Me va a notificar Las aplicaciones Que yo quiera Entonces en ese caso Podríamos programar Un Whatsapp Podríamos programar Un correo Y el Facebook Y el Twitter Que se queden quieticos Porque finalmente No son herramientas De oficina ¿Eso en qué se va a traducir? En que mi batería Si yo estaba A las 5 de la tarde Con el 30% Voy a poder llegar A mi casa A las 9 y media A 10 de la noche Con el 15% Perfectamente Habiendo utilizado Al 100% Mi teléfono Pero Utilizando una buena Administración Como cuando tenemos Un carro gama alta Que nos dice Cuántos kilómetros Tenemos para andar Con la gasolina Lo mismo va a ser Nuestro Xperia Z1 Ya hablamos De la parte Del procesamiento La parte De la ahorro de batería Que es vital Ya hablamos De la parte De la pantalla Al principio Hablamos de la parte De cómo poder Utilizar nuestro teléfono De bajo el agua Ahoritica vamos a volver A profundizar en ese tema Ahora los quiero invitar A que Hablemos de la cámara ¿Qué es la cámara? Y cómo funciona La cámara de nuestro teléfono Es la mejor cámara del mundo Nuestra cámara Viene con 20.7 megapíxeles Que vamos a tener Una excelente resolución Cuando ampliemos Nuestras fotos O nuestros mejores momentos Pero los 20.7 megapíxeles No son lo genial Lo genial Aparte de eso Es el procesador Que tiene Tiene un procesador De imágenes Beons Y un lente G Que lo encontramos Solamente en nuestras cámaras CyberShop De Sony Es un procesador Que permite Que tengamos mejor calidad En los detalles Va a permitir Que la toma De fotografía Sea más rápida Con un mejor enfoque Con un mejor detalle Y de la mano Va con el lente G El lente G Que es un lente Gold Catalogado por Sony Como un lente de alta calidad Perfectamente Estas características De un lente G Y un procesador Bions En una cámara Costaría 900 mil pesos A un millón de pesos En un Sony Store Pero ya la estamos Teniendo en nuestro Xperia Z1 Entonces nos vamos a ahorrar Ese millón Porque tenemos ya Nuestro teléfono Que nos permite hacer eso ¿Qué más vamos a encontrar En nuestra cámara? Porque tenemos Más cosas por descubrir Vamos a encontrar Algo que se llama InfoEye Por ejemplo InfoEye Es una aplicación Exclusiva de nosotros ¿Cómo funciona El InfoEye? Perfectamente Yo me fui De turismo Digamos que Estoy en Colombia Pero me fui para Brasil Al mundial ¿Cierto? Porque recordemos Que somos patrocinadores Del mundial ¿No? Únicos patrocinadores Del mundial Me fui para Brasil Una vez estado en Brasil Yo empecé a tomar fotos Y empecé a tomarle fotos A monumentos Que hay en Brasil Pero como yo no soy brasileño Pues no conozco La información ¿Cierto? ¿Qué pasa? Cuando tomo la foto Con el InfoEye Por conexión de red Él automáticamente Me va a dar La información De ese monumento O si Ve un libro En una vitrina Y tomo la foto De ese libro Me va a dar La información De El escritor Me va a dar La información Del libro Como tal Y de cuántos Ejemplares Se han vendido O han sacado Al mercado Ahora También me sirve Para códigos QR Como todos ustedes Lo conocen O los que no lo conocen Los encontramos A veces en los periódicos O códigos de barras Los códigos de barras Como los que encontramos En las barras energéticas Son las chocolatinas Me va a poder leer Esa información De una manera Muy acertada Obviamente con soporte De red Teniendo en cuenta Que nuestro teléfono Es súper rápido Porque es un teléfono LTE ¿No? Ahora Retomemos el tema De la cámara Y vemos otras dos opciones Súper importantes Otra es el social live ¿Cuántos de ustedes No les gustaría Gracias a que ya viene La velocidad En LTE En los operadores ¿Cuántos de ustedes No les gustaría Poder compartir un video Por streaming En vivo Con otra persona? Lo vamos a poder hacer Por medio de Facebook Por ejemplo Entonces yo ingreso A Facebook Activo esas funcionalidades De mi teléfono Y el video Que yo estoy grabando Por streaming Cualquier otra persona Que entra a Facebook Y esté con mi amigo Lo va a poder ver en vivo Eso es súper genial ¿No? Eso es compartir momentos De verdad En vivo ¿No? Wow Ahora Hay más cosas Nos quedan dos cosas Súper geniales De nuestra cámara Si ven todos Lo que hemos encontrado Vamos a encontrar Algo que se llama Time Chip Y esto si es súper genial Para congelar Nuestros mejores momentos Que muchas veces No lo hacemos Ni siquiera Con las cámaras Más costosas ¿Cómo funciona El Time Chip? Y ahí entra De la mano El procesador Bios Yo puedo tomar Una fotografía ¿Y qué vamos a hacer En este momento? Digamos que Voy a tomar Una fotografía Al Smartwatch Bueno Cabe la aclaración De que tiene que estar En movimiento El objeto ¿No? Les voy a explicar Mejor Yo tomo Una fotografía Digamos que estoy En la piscina Porque nuestro teléfono Es sumergible Estoy en un trampolín Y le voy a tomar La foto a la persona Que se va a tirar Desde el trampolín Pero en muchas ocasiones Cuando yo tomo la foto Ya la persona Está dentro del agua Entonces perdí ese momento Con el Time Chip Lo que yo voy a poder hacer Es tomar la foto Desde que se lanza Al agua Y él Lo que hace Es una captura De todo el movimiento Como ustedes saben O los que no sepan Los videos Son fotogramas Pequeñas Minifotos Que forman De acuerdo A los movimientos Un video ¿Cierto? Él va a tomar Una captura De 30 fotogramas O sea 30 fotos En tiempo real De tal manera Que yo voy a poder Escoger ¿Cuál es la foto Que más me gusta? Desde que estoy saltando Hasta que estoy entrando En el agua Eso se llama Disfrutar De los mejores momentos Lo podemos llevar A un partido de fútbol Si queremos Hacerlo con nuestro hijo Bueno Infinidad de cosas Vamos a poder hacer Pero ¿Cuántas cámaras En el mercado Les ofrecen esto? Muy pocas Y muy pocas Son teléfonos a la vez Como nuestro Z1 Que resiste agua Se puede utilizar Con esta función Y de la mano Con su procesador Que es Byron Una pregunta grande ¿Resiste golpes? Si Por supuesto Es un equipo Que viene diseñado Con una certificación IP55 Y IP58 ¿Eso en qué traduce? El esqueleto Es en aluminio El diseño Del teléfono Es omnibalance ¿Qué es omnibalance? Que viene con una Perfecta adaptación A la mano Y como es en aluminio El esqueleto Va a permitir Que podamos Soportar golpes Obviamente pues Golpes moderados ¿No? Si lo lanzamos Desde un avión Pues tal vez No va a Soportar tanto Pero si nos va a soportar Ciertos golpes Una caída Una caída convencional Que en otro teléfono Diríamos Ahí quedaron Hasta ahí llegó la pantalla Los millón quinientos Y la pantalla De mi De mi smartphone Ya que hablamos de eso En promedio Vamos a llegar En los operadores Entre millón Seiscientos Y millón setecientos Va a ser el promedio En los operadores Que vamos a manejar Obviamente Los que tengan planes Pues van a encontrar Descuentos especiales Entonces Esa es la función De nuestro tan shift Y el último Es el efecto AR El efecto AR Si lo vamos a poder ver Que es una realidad Aumentada Por decirlo así Si Yo voy a poder Digamos vamos a escoger La parte del dinosaurio Yo escojo Esa opción Escojo una base plana Una vez escojo Una base plana Le voy a quitar El protector de atrás Para que podamos Hacer un enfoque Importante Un enfoque mejor Eso es importante No miren que nuestro teléfono Viene cien por ciento Protegido Entonces Vamos a buscar Una parte plana Y el me va a montar Un paisaje Mira el paisaje Que me montó Nos fuimos a la era De los dinosaurios En un momentico Solamente haciendo un clic Entonces vamos a encontrar Nuestro dinosaurio Y perfectamente Ahí podemos Ubicar la carita De una persona O de alguien Y tomar una fotografía Y miren el dinosaurio Hasta ruge y todo Y tomamos la fotografía ¿Y se le puede poner Por ejemplo Gafas y bigotes a alguien? Si por supuesto Esa es otra de las opciones Que vamos a encontrar también Entonces Digamos Que yo quiero Ponerle gafas a alguien O bueno Esto es una opción Me la voy a colocar yo Si se dan cuenta Reconoce mi rostro Bueno Ahí creo que por la luz Pero Si lo hacemos Ah claro Toca la cara Ahí parece payaso Y van cambiando Las opciones Está genial Es más Espera Y la tomamos Miren Miren como quedó Entonces Quedé como un negrito Y Tengo la otra foto también Eso es súper genial Si queremos Armar un ambiente diferente Con nuestros amigos O por qué no Si tenemos hijos También lo podemos hacer Con nuestros hijos Armar algo súper chévere Esas cuatro aplicaciones Son vitales ¿Por qué? Porque son exclusivas De nosotros Nadie más las trae Ningún otro fabricante Porque nosotros Pensando en nuestros clientes Desarrollamos cosas Diferentes Esos son los puntos Más importantes Y vamos a retomar Nuevamente la parte Del agua ¿Cierto? Perfecto Y la parte Del diseño Entonces En la parte del diseño Habíamos hablado Que es un equipo Resistente a golpes ¿No? Porque tiene su cuerpo En aluminio Es un equipo Que viene con Vidrio Cristal templado En la parte Frontal Y trasera ¿Es Gorilla Glass O es otro tipo de...? Es cristal mineral Resistente a rayones Versión 2 Obviamente Como es cristal mineral Si lo tocamos Con otro mineral Pues se va a rayar No quiere decir Que no se raye Si se va a rayar Pero obviamente Es más resistente Que otros teléfonos O que otras pantallas Para los rayones Ahora El diseño Como les decía Es en aluminio Y la parte frontal Y la parte trasera Viene con Vidrio templado Ahora retomemos La parte del agua En la parte del agua Recordemos que Viene Sumergible un metro Durante 30 minutos Además de ello Es un equipo Que nos va a permitir Grabar video Y tomar fotografía Dentro del agua ¿Cómo funciona? Ustedes saben Que los teléfonos Vienen con pantallas Capacitivas ¿No? ¿Qué es capacitiva? Que solamente funciona Con la energía De los dedos O al tacto ¿Cierto? O la energía De nuestro cuerpo ¿Qué pasa? Como es capacitiva Cuando entra En contacto Con el agua El teléfono Va a entrar En un modo Que se llama Modo protección ¿Qué es el modo protección? Significa que El teléfono Va a quedar inactivo En su táctil 100% ¿Por qué? Porque el agua Transporta ondas Y cuando No transporta ondas Transporta energía Por ende Se volvería loco El teléfono Y no nos dejaría Hacer nada Si no tuviera Ese modo protección Pero no va a quedar Inhabilitado Nos van a funcionar Las teclas laterales Como lo son La de volumen Como lo son La tecla de encendido O la tecla de la cámara Entonces ¿Qué pasa? Si alguno tiene La interrogante Bueno y yo ¿Cómo hago para tomar Un video De bajo el agua? O una foto Si quiero cambiar A la opción de foto Pues perfecto Yo pongo el teléfono En modo video Antes de sumergirme Cuando me meto al agua Obturo el botón Y empieza a grabar video Y si voy a tomar Una fotografía Hago lo mismo Antes de entrar al agua Entonces Me meto al agua Antes de meterme al agua Lo que hago Es ponerlo en modo fotografía Y me meto al agua Y tomo todas las fotos Que quiera Quizás alguno tenga La interrogante ¿A cuántos megapíxeles Toma la foto? A 20 megapíxeles No va a haber ningún problema Pero tengo que ponerlo En el modo Video Fotografía Antes de meterle Sí Antes de meterle al agua Y recuerden que Una vez salga del agua Quizás algunos de ustedes Toquen la pantalla Y digan Ay no reacciona Se dañó No El demora aproximadamente De 5 a 10 segundos En salir del modo De protección Por eso hay que secar La pantalla Y secar la parte de atrás Para que los sensores Se activen nuevamente Y trabaja Muy bien Lo más importante Lo que acaba de resaltar Primero Es un metro de abajo El agua Durante 30 minutos Segundo Verifiquemos los puertos Antes De ingresarlo al agua Siempre verifiquemos Los puertos Importante eso Y tercero y último No meterlo En agua salada Porque bueno Digamos yo lo puedo meter hoy Y lo puedo meter mañana Y digo Ay no le pasó nada Pero con el paso del tiempo Se va a oxidar Se va a oxidar Y se va a dañar Y vamos a perder La oportunidad De seguir disfrutando Nuestro Xperia Z1 Perfecto ¿Dudas hasta el momento Tienes Felipe? No hasta el momento Está todo muy claro Mi duda más grande Es como emparentarlo Con el smartwatch Ok a eso voy Bueno ahora vamos a ver La sincronización Con el smartwatch Y una prueba con agua Bueno Vamos a ver como viene Empacado nuestro smartwatch Primero viene con un empaque Bastante elegante Y robusto Totalmente en plástico Resistente ¿No? Vamos a encontrar Muy bien Bastante guardado Viene así como Un reloj 100% Original y fino Tal como lo es Viene con su pulso En plástico Bastante resistente Obviamente Como lo pueden ver Apagado Dice Sony En la parte superior Y abajo Vamos a encontrar Los menús convencionales Que encontraríamos En un teléfono Android Para ser más exactos Nuestro Xperia Z1 Bueno Esperen se los muestro Así como vienen Los botones En nuestro Xperia Z1 Viene nuestro smartwatch Pues vamos a pasar Al tema de la conectividad Voy a desplegar acá La cortina De mi Xperia Z1 Ya empezó a funcionar El bluetooth Y voy a prender Mi smartwatch Apenas yo lo prendo Él entra en modo conectividad Aquí en pantalla Ya lo detectó Ya te verificamos Ya quedó conectado ¿Cómo sé cuándo ya quedó? Aquí aparece Ah Conectado Conectado ¿Y en el reloj? ¿La ventaja cuál es? O sea Para los que ya tuvieron La experiencia Conocer el smartwatch 1 Va a aparecer Un icono Similar La pantalla Se conecta igual Se pone a sincronizar El bluetooth Pero cuando yo lo conecto Por primera vez Me aparece un icono De sincronización Aquí ya lo habíamos Sincronizado Pero pues es muy sencillo Uno lo busca En el bluetooth Como si estuviera buscando Un dispositivo convencional Como un teléfono Para enviarle imágenes Vídeos O fotografía Vamos a entrar entonces En materia Con nuestro smartwatch Entonces Quiero que veamos las funciones Primero puedo personalizarle Los relojes Anteriormente ¿Qué hacía yo con el smartwatch 1? Tocaba acá la pantalla Y todo lo hacía desde acá Pero como este es un Android Tiene sistema operativo Android Va a funcionar igual Entonces aquí Vamos a encontrar unas aplicaciones Que yo ya le he descargado Que son las básicas El reproductor de música Los mensajes De texto Vamos a encontrar Las llamadas perdidas Vamos a encontrar La opción de ingresar Para ver el menú De nuestros contactos Y hasta donde puedo llegar Por ejemplo En el menú de llamadas ¿Puedo llamar desde el smartwatch? Sí Vamos a poder llamar Desde el smartwatch Siempre y cuando tengamos contactos En este no tenemos contactos En el momento Pero sí Lo vamos a poder hacer Porque el objetivo Del smartwatch Es que te haga más amigable Tu día a día Y más fácil El fin Es que El smartwatch Sea una extensión De tu Z1 Y veo un icono de Facebook Hay que poder ver las notificaciones Vamos a poder ver las notificaciones también Ok Perfectamente Como lo hacíamos en el smartwatch Uno Sino aquí Va a ser con una mejor resolución Va a ser con una mejor calidad Más rápido Hasta el vibrador La batería Vamos a tener una autonomía En un uso promedio Normalito Vamos a tener una autonomía De 3 a 4 días En un uso intensivo De 2 a 3 días Es el promedio Pero entonces Quiero que hagamos un ejercicio Como ya le colocamos Una SIM card A nuestro teléfono Le vamos a generar una llamada Buenísimo Entonces Es mi SIM card Corporativa Entonces vamos a buscarlo Pero metámoslo al agua Y contestemos desde el agua ¿Podemos a través del smartwatch? Pues podríamos contestar Lo que pasa es que El audio saldría en el teléfono En el agua Y pues no escucharíamos nada Ah Ok Pues A menos de que alguno de nuestros Amigos pueda hablar de la mujer de agua Me llaman y nos cuentan Entonces Vamos a hacer esa llamada ¿No? Listo Aquí está el teléfono Y aquí está el smartwatch Vamos a buscar entonces En el menú de mi teléfono El número Entonces Entonces vamos a buscar acá Mi corporativo Mi número corporativo Le voy a dar marcar Lo voy a dejar acá Miren nuestro smartwatch 2 Me da la opción De contestar O silenciar la llamada Miren Silencia la llamada Si quiero contestar ¿Por dónde me entra el audio? ¿El teléfono o por el error? Por el teléfono Ahora pues tenemos otra serie de accesorios Que se llaman por ejemplo El Rosetti Que es un manos libres Que viene bluetooth Puedo tener un bluetooth O una de las cosas más comunes Vamos a hacerle ejercicio nuevamente Una de las cosas más comunes ¿Qué es? Que yo voy en mi carro Muchos de los accidentes Pasan porque precisamente Cojo el celular Agacho la mirada Cuando la levanto Tengo el otro carro Encima Encima ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa? Voy a tener mi teléfono en la mano Voy con la mano en la guantera Simplemente contesto o cuelgo Y sale por los altavoces del vehículo Vamos a volver a hacer nuevamente el ejercicio Para que lo tengamos en cuenta Quiero que vean Y nuevamente voy a silenciar Puedo rechazar o contestar En este caso voy a Silenciar la llamada Sigue sonando pero se silencia Si estoy en una reunión Ahora Vamos a hacer El ejercicio de meter nuestro teléfono En el agua Perfectamente Recuerden lo que les había dicho Anteriormente amigos Tenemos que tener en cuenta Que los puertos Estén sellados Entonces yo verifico Con el dedo O con los dedos Que estén bien sellados Verifico que no haya espacios Si no hay espacios ¿Espacios dónde? Espacios entre el El cierre de la tapa El cierre de los puertos Que no haya Por decirlo así Bordes levantados Y que aquí tampoco Una vez ya tengo eso Puedo empezar a Nadar con mi Xperia Bueno eso da algo de nervios Si Meterlo ahí Pero bueno Como se pueden dar todos cuenta Bueno Ahí ya Deshabilitó Deshabilitó El táctil Miren No funciona el táctil Recuerden No quiere decir Que se haya dañado ¿No? Simplemente no funciona el táctil Pero que si le entran llamadas Claro Por supuesto Y vamos a volver a hacer el ejercicio Bueno Y para todos los amantes De escuchar música en la ducha Yo dejo corriendo la aplicación Y no hay ningún problema ¿Cierto? No No hay ningún problema Dejo corriendo la aplicación Claro O sea que pues No vamos a percibir La misma calidad de audio Pero si se dan cuenta El teléfono está sonando Y el smartwatch Está sonando Y digamos que yo estoy en la piscina ¿Cierto? Y por cosas del destino Ay Me metí con el smartwatch Y también me entró la llamada Ok Y sumergí los dos Genial ¿No? Muy buena Voy a poder tener Los dos Tanto mi smartwatch Me aparece la llamada perdida Miren Ahí aparece la llamada perdida Bueno Este también entra en modo protección ¿No? Ajá Pero se sale un poquito más rápido Puedo ver las llamadas perdidas Miren Las últimas tres llamadas perdidas Debajo del agua Genial ¿No? Totalmente Bueno Sin ningún problema ¿Y qué tan resistente es este? Este también soporta un metro Durante 30 minutos ¿Y es resistente a los golpes? ¿O a este sí hay que tenerle más cuidado? Este sí es más delicado No viene resistente tanto a los golpes Como quizás venga el El smartphone El smartphone Pero también es resistente Es un equipo que viene diseñado precisamente No solamente para el agua Sino para que nos aguante un uso progresivo De ahí el avance en la tecnología Y que podamos tener equipos No solamente que nos brinden hartos servicios O que sean gama alta Sino que sean resistentes y aguantadores Para todo tipo de trabajo extremo Por decirlo así Ok Bueno Otra de las preguntas que seguramente A más de uno Lo están asaltando en este momento Es ¿Qué tipo de SIM usa? Ah Nuestro equipo viene con una SIM de micro SIM Ah perfecto Es una SIM card Por si alguno tiene la duda ¿Por qué tienes micro SIM Y no tienes una SIM convencional? Simplemente es por manejos de espacio Ok Los espacios en los dispositivos se manejan Para que podamos meterle más cosas Bueno solo una aclaración La micro SIM Es la que es pequeña Pero no es la más chiquita Que es la nano No es la más pequeña Que es la nano Está como entre la mitad No es ni la más grande Ni la más pequeña Sino la mitad Es como el hermano de la mitad Por decirlo así Perfecto Espero que todo les haya quedado claro Que les haya gustado El review que hicimos Con nuestro Xperia Z1 Y nuestro Smartwatch Y los esperamos en los Onistore O los esperamos en los puntos Para poderlos atender Y que se lleven su Z1 Y cuenten con todo el soporte de Sony Porque tienen el mejor Smartwatch Bueno muchas gracias Y lean techcetera.co